Gracias. ¿Ya iba Adán? ¿Dónde va Adán? Luego, yo le doy una bienvenida, le doy una palabra a Adán, y tú cierras. Bienvenidos a través de la frecuencia del 99.7. Estamos muy contentos en esta ocasión de estar declarando de manera oficial la inauguración de la primera estación de radio en Calvillo. Nos hizo justicia a la Revolución. Iniciando en este día tan importante las transmisiones, donde llevamos dos meses al aire de forma oficial y iniciando el día de hoy en Radio Ranchito 99.7. Aprovecho para agradecer el esfuerzo de todo el equipo de Ultraméxico. Todos han trabajado en la parte técnica. Les doy la más cordial bienvenida a esta su estación. Hemos formado un equipo, la verdad es que muy bonito. Nuestro compromiso con Aguascalientes, nuestro compromiso con Calvillo. Queremos, por supuesto, ser un elemento transformador. Queremos ser un elemento que transforme la economía, que podamos contribuir al tejido social, que podamos ser parte realmente de Aguascalientes y de Calvillo. De estar aquí en esta inauguración, donde tenemos la dicha y la oportunidad de ya contar con una estación de radio. Y bueno, tú más que nadie, que eres experto en los temas, que has de alguna u otra manera caminado, esa ilusión y esa visión que tenían los calvillenses de poder tener un espacio digno, un espacio en el que se pudiera informar, estar cercano a la gente. Y bueno, qué mejor que sea con Radio Ranchito, qué mejor que sea con el buen Arturo Zorrilla, buen amigo, y a todo el equipo de Ultra. El que llegue a una estación, Radio Ranchito, Radio Ranchito, bueno, y dice Arane, veníamos platicando, dice, en poco tiempo, ya el 70, 80%, ya estamos escuchando Radio Ranchito, Radio Ranchito, entonces... Y conoce que no me pediste Arturo Zorrilla. Radio Ranchito, o sea, la verdad es que hacía falta. El tener un micrófono enfrente genera mucha responsabilidad social. No sabes lo que se construye o se destruye con cada palabra que se transmite por este micrófono y que lo escuchan miles y miles de personas. Yo creo que más allá de los empleos que ya tenemos a Dani trabajando aquí de Calvillo, con gente orgullosa de Calvillo, con tantas cosas que podemos presumir de Calvillo, como las guayabas y su gente, perfecto, pero que hay que construir. Siempre darle ese valor, que lo dice Arturo, ya. El Ultra siempre dice, darle valor a México, darle valor a este país, que es lo que más necesitamos desde el momento de decir, soy mexicano y sentirlo con orgullo. Yo soy gobernador del estado de Aguascalientes. Son 14 años que yo no venía a mi pueblo y yo vi el progreso en Aguascalientes y me lo cambiaron totalmente. Pero estoy orgulloso también de ser parte de esta agrupación, como migrante también, que por mucho tiempo lo fui al igual que Adán. Y cuando en el extranjero escuchamos una canción, por ejemplo la del Guayiquito, que es muy clásica para los estudios de Calvillo, se rechina la piel. El instante también tiene una sorpresa, porque a partir de hoy se vuelve a escribir historia con una canción. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente por las palabras. Por supuesto, el señor gobernador lo que dice nos compromete a ser responsables en nuestra frente a los micrófonos, a ser totalmente proactivos y constructores de una mejor sociedad. Y también sentir mucho el orgullo de ser mexicanos. De tal suerte que me encantará que ustedes hagan, digamos, la señal a la gente que está allá en el máster, para que puedan ponerle play y sean quienes inauguren, digamos, esta canción que compusimos. Es una canción que es un tributo con todo respeto y con todo cariño a Calvillo. Y que esperemos que a ustedes les guste, pero que les guste muchísimo a todos los calvillenses y que la disfruten. Entonces, si nos hacen el favor de darle la señal a la gente, nos corren. Dos, tres, tres. Que sea el otro. A ver qué dice. A ver qué dice. A ver. Es Calvillo mi tierra, Pueblo Mágico. Es Calvillo mi tierra, Pueblo Mágico. Es Calvillo mi tierra, Pueblo Mágico. tres bravos muchas gracias señores felicidades bienvenidos de todo por las horas nos encanta que nos encanta que nos encanta que y muchas gracias también a todo el equipo que está aquí, a todos los invitados por supuesto y todo el equipo que es imposible gracias